voy a mostrar un ramo de mariposas que tengo, un ramo de novia realizado con mariposas en este caso tiene mimbre debajo para hacerlo más largo pero también se puede hacer mango corto os quería mostrar este tipo de ramos si tenemos en este caso tengo un vestido de tuliflores para que la acompañen las niñas del cortejo pues ellas irían con este ejemplo un nido porta alianzas queda muy bien y queda muy conjuntado con este tipo de ramo se puede agregar una mariposa haciendo juego con el ramo y que lo lleven los niños muy bien bueno te espero en el blog de estudio 1920 mi nombre es Laura venga hasta luego espero que te guste un saludo